Una persona fue asesinada a tiros la mañana de este martes en el interior de una ruta 9 en Emiliano Zapata. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las seis horas que en la avenida Temisco de la colonia Benito Juárez en el municipio referido y a la altura del Oxo y la secundaria 10 de abril se encontraba el cuerpo sin vida del conductor de una ruta 9 con número económico 74. El cuerpo a simple vista presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Según lo señalado por los curiosos en el sitio, el presunto responsable del homicidio es un hombre de cabello chino y con barba que tras disparar al hoyo exciso se dio a la fuga a bordo de un taxi con dirección a la calle 5 de mayo. Se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cadáver. Con información a imagen de Alejandro López, La Unión de Morelos.